Hola amigos de Modo Sport Plus, hoy tengo el gusto de traerles este vehículo tipo camioneta marca Peugeot 3008 Premium modelo 2011, este vehículo comparte la misma plataforma que el 308 y esta es la manera en que Peugeot empezó a denominar sus camionetas añadiendole un cero al nombre de los vehículos y en este caso como ya lo había mencionado tenemos el 3008 es una camioneta que puede que a muchos les encante y a otros no les guste en mi caso particular me encanta realmente como es que se ve esta camioneta por acá tenemos la llave de la misma esta tiene un forro la llave original se ve de esta manera el forro es para protegerlo y es una llave de navaja que es típica de Peugeot en esta época del 2011 tenemos únicamente dos botones uno para bloquearlo que cuando lo bloqueamos los retrovisores se abaten como lo estamos viendo en este momento y cuando lo desbloqueamos los retrovisores van a desplegarse y también van a iluminar el suelo con una pequeña luz que tenemos acá y bueno vamos a comenzar con este tour como ya lo hemos hecho en todos y es por estos faros enormes que tiene este vehículo que le dan bastante forma y vida a la línea general del vehículo por acá vamos a ver luz alta vamos a ver acá una luz media con las bombillas de esta manera que es una manera curiosa de ponerlas aquí en la luz de giro y estas luz baja estos faros cabe mencionar que tienen la posibilidad de moverse hacia arriba o hacia abajo mediante una perilla que está adentro acá tenemos faros antiniebla y estos cromos que lo hacen ver bastante bonito igual que la parrilla que tenemos acá frontal que permite el ingreso del aire hacia el radiador y la tenemos también acá abajo con este spoiler bastante bonito que tiene este aluminio que lo hace ver elegante tenemos acá también el logo de Peugeot que es bastante típico y común en estos vehículos el capó que es bastante pequeño realmente es bastante pequeño lo pueden ver acá en relación a mi mano y tiene estas líneas que van a dar precisamente hasta el logo de Peugeot bastante bonito es bastante alto el frente y esto lo hicieron en el diseño así para evitar en la medida de lo posible daños a una persona si desafortunadamente llegas a atropellar a alguien con este vehículo podemos ver el windshield bastante grandes enorme realmente y de la misma manera tenemos las plumillas para limpiar el windshield que también son enormes tenemos allá un sensor de lluvia ahí lo podemos ver bien por acá continuamos viendo la línea que se integra como les digo los faros con las loderas del vehículo los retrovisores los podemos distinguir esta versión premium porque son cromados esto es un plástico no es aluminio pero se le queda bastante bien al igual que el cromo que tenemos allá abajo también queda muy muy bien acá tenemos protector para cuando abrimos la puerta y no dañemos la pintura seguimos viendo este cromo también acá en la parte superior esta versión premium también cuenta con un techo panorámico muy bonito es de las mejores características que me gustan de este vehículo tenemos acá estas opciones para poder poner alguna parrilla que definitivamente no viene de fábrica tenemos también la antena para el radio que posee este vehículo AM y FM por acá podemos ver los aros que son unos ring 16 y permiten ver perfectamente bien los discos de freno traseros que en este caso no son ventilados si no son sólidos los delanteros si son ventilados y naturalmente tenemos frenos ABS y control de repartición de freno en cada rueda por acá podemos ver los faros traseros que tienen una forma bastante particular por acá podemos ver aquí la insignia por acá tenemos el agarrador para poder abrir y tiene un botón para poder abrir el baúl tenemos acá el limpia para brisas y tenemos una tercera luz de freno acá junto con este pequeño punto que está acá que es el lavador del vidrio trasero tenemos sensores de estacionamiento en esta versión que es premium y también tenemos acá faros anti niebla que en este caso me gusta bastante porque en muchos casos sólo se ilumina de un lado en este caso se iluminan los dos y eso está perfecto está muy bien para la seguridad tenemos acá luz media acá otra luz media y luz de freno también y luz de giro cabe mencionar que también acá en este patrón de panal de abeja también tenemos luz de retroceso muy bonito el diseño realmente y yo creo que no es lo mismo verlo en vídeo que verlo en persona en persona creo que se ve mucho mejor se aprecia mucho mejor tenemos acá también este pequeño difusor que es igual que el de adelante que es aluminio y vamos a verlo desde este otro ángulo es bastante alta la camioneta de abeja del suelo al techo y tenemos aquí una particularidad que no me gusta mucho y es que para poder repostar gasolina pues podemos abrir obviamente la tapa que esto no tiene nada de llave pero si es necesario la llave física para poder retirar esto retiramos de esta manera y tiene un lugar donde ponerlo acá es práctico ponerlo de esa manera pero lo que no me gusta es que necesitemos de la llave para poder repostar gasolina y eso es algo que pues yo considero que en carros muy antiguos funciona pero ya estoy a 2011 yo creo que esto ya no debería suceder en vehículos modernos tenemos por acá también en los retrovisores luz de giro aquí 3008 ok vamos a ingresar al vehículo esta es otra de las fallas que yo encuentro particularmente he tenido varios peugeot y todos han tenido este problema no sé si el suyo lejen sus comentarios independientemente de cual sea su peugeot tiene este problema también los citroën también tienen ese problema pero bueno vamos a continuar con el tour encontramos en el panel de la puerta del piloto que hay varios materiales de plásticos suaves este es una tela que es de buena calidad acá encontramos plástico los botones para los vidrios eléctricos que todos son automáticos de un toque para subir y para bajar también tenemos el switch para poder cambiar que retrovisor quiero mover y aquí está el regulador para los retrovisores exteriores acá podemos bloquear las ventanas traseras y también seguro de niños eléctrico con el que cuenta este vehículo es bastante familiar tenemos acá esta inserción en cromo que le quedaba bastante bien es un detalle pequeño pero si hace diferencia tenemos acá plásticos duros y acá uno de los parlantes que en este caso contamos con un sistema de audio con seis parlantes eso suena muy bien no es premium pero suena bastante bien acá tenemos la butaca del piloto que es de tela y tenemos este patrón bastante bonito tenemos ajuste en altura con esta perilla tenemos ajuste hacia adelante y hacia atrás con esta otra y con esta vamos a ajustar el respaldo de la misma tenemos también este apoya cabezas que puede subir y bajar y también se puede ir hacia adelante y hacia atrás eso está perfecto y aquí tenemos la entrada al vehículo acá tenemos una perilla para poder abrir el capó y ver el motor tenemos un espacio para guardar alguna tarjeta aquí podemos desactivar y activar los sensores de estacionamiento y aquí está el control de estabilidad aquí tenemos un botón en blanco y vamos a ingresar al vehículo esto se me olvidaba mencionar es metálico y se siente bastante bien es un material frío ok vamos a arrancar el vehículo esta unidad cuenta con 123 mil kilómetros recorridos podemos ver acá un volante que tiene tres puntos que aparentemente no tiene ningún otro botón pero Peugeot tiene una forma particular y singular de tener controles en el volante y es que lo tiene acá atrás lo voy a mostrar acá cerca de la llave hay una pequeña perilla y aquí tiene una serie de botones con este botón podemos cambiar el modo de el radio también podemos contestar o colgar una llamada porque este vehículo tiene bluetooth también podemos adelantar una canción podemos atrasar una canción con este de memo podemos movernos a las memorias que tenemos sintonizadas en el radio y acá atrás tiene otros botones son para subir y bajar el volumen de el radio es bastante completa la perilla aunque la sensación no me parece mucho ya que se mueve cuando uno lo está presionando no se quiebra pero te da esa sensación de que es algo muy frágil pero te vas a acostumbrar bastante bien cuando estás manejando esta sería la postura lo controlas desde acá el volante se puede ajustar hacia arriba hacia abajo hacia adelante y hacia atrás mediante una palanca que tiene acá abajo y aprovechando que estamos aquí también les voy a mostrar un pequeño portaobjetos que tenemos escondido acá este es un vehículo bastante práctico este fue diseñado para llevar el manual pero también podemos llevar alguna otra cosa aquí que nosotros querramos llevar contamos con otras dos perillas esta es para encender las luces si lo hacemos hacia arriba va a encender la luz de giro pero también tiene dos posiciones si lo levantamos levemente entonces va a ser tres flashazos igual lo hace si lo bajamos levemente va a ser tres flashazos hacia la izquierda o lo podemos dejar fijo para que se quede encendida la luz de giro si giramos la perilla vamos a encender las luces en este momento están en automático y lo vamos a apagar aquí aquí me dice una notificación encendido de faros automático desactivado todas las notificaciones aparecen en esta pequeña pantalla de acá en un cuadro como lo acabamos de ver lo ponemos en automático se dan cuenta aquí va a aparecer otra vez encendido automático de faros activado en automático va a entrar en función el sensor crepuscular que tiene este vehículo que es el que está allí y en función a la luz que esté afuera se va a encender o se va a apagar las luces acá tenemos luz media y vas a saber que están encendidas las luces medias por medio de esta luz verde que se enciende en el clúster de instrumentos si encendemos las luces completas me va a aparecer acá que tengo encendidas las luces completas también tenemos opción a faros antiniebla delanteros le damos un giro hacia adelante y también me va a indicar acá que están encendidos los faros antiniebla delanteros si le damos a otro más hacia adelante va a aparecer también que tenemos los faros antiniebla de traseros encendidos y si alamos entonces se van a encender las luces altas varios bastante curioso esto tenemos acá uno dos tres cuatro indicadores cinco indicadores de luces aquí me está indicando que tengo luz baja y aquí la luz alta es bastante extraño ver que solo para el sistema de iluminación tenga todos esos testigos o luces de advertencia para que sepas que está sucediendo en el vehículo exactamente de este otro lado tenemos la perilla para poder comandar los limpia para brisas en este caso también tenemos un modo automático y les voy a explicar cómo funciona ponemos acá una vez y se va a limpiar es bastante bonita la manera en que se limpia al estilo que habíamos visto también en el citroen tenemos la opción de ponerlo como les decía en modo automático podemos tener también intermitencia y las velocidades normales que nosotros ya conocemos también tenemos la opción de poder lavar el vidrio si alamos hacia nosotros va a lavar el vidrio y también tenemos la opción de poder lavar el vidrio trasero si presionamos este botón y si giramos la perilla entonces va a encender el parabrisas trasero ok vamos a ver entonces el clúster de instrumentos es bastante sencillo solo tenemos dos círculos en los cuales está de este lado el tacómetro que llega hasta las 7000 vueltas y a las 6000 se pone rojo para que no forces el motor este es un motor 1600 turbo que también encontramos en los Mini Cooper S ya sea Countryman, Clubman o el Mini Cooper normal tenemos acá en el centro un medidor de temperatura que tiene los grados en números y acá de este otro lado el medidor de gasolina acá abajo hay una pequeña pantalla LCD la cual dice información muy básica como por ejemplo en qué velocidad estamos engranados ahorita estamos en parking pero lo ponemos en retroceso entonces aparece retroceso naturalmente también va a aparecer cuando lo tenemos en modo manual los números ahí de las velocidades que está engranada en ese momento por acá tenemos el kilometraje parcial que lo podemos resetear desde acá y tenemos el kilometraje total este botón es para la intensidad de la luz de todo el tablero de este otro lado tenemos un velocímetro que llega hasta los 220 kilómetros por hora yo sí creo que llega a esa velocidad porque es un vehículo bastante rápido el turbo se siente muy muy bien los materiales en sí son muy muy buenos aunque no son de la mejor calidad no es un vehículo premium si están muy bien el volante está forrado en cuero tiene estas costuras solo que en este caso ya está un poco dañado y la bocina o el claxon suena de esta manera por este lado tenemos tres portamonedas y aquí está la perilla para poder regular los faros como les decía pueden ser ajustables hacia arriba o hacia abajo moviendo esta perilla de acá eso es en función al peso que tiene el vehículo acá hay otro pequeño portaobjetos y el portaobjetos que tenemos acá en la puerta que es de plástico duro así que si llevamos cosas que sean plásticas o duras van a ir sonando en ese lugar tenemos esta área de ventilación que puede cerrarse y abrirse como debe ser con este cromo que le queda bastante bien y lo vamos a ver en bastantes partes por allá tenemos otro parlante esta parte de acá es para el head up display y esto se despliega no en el windshield sino en un acrílico que aparece cuando tocamos este botón de acá que dice on lo voy a hacer en este momento presionamos y lo que va a suceder es que aparece ese acrílico o plástico no sé cómo le quieran llamar ustedes y aquí va a aparecer ya la velocidad en la que vamos conduciendo como el vehículo está detenido ahorita dice 0 km por hora cuando el vehículo equipa también control de crucero también ahí me aparece la información del control de crucero eso lo podemos modular con estas teclas de acá y modular me refiero a que podemos subir la intensidad digamos del brillo de la luz o podemos moverlo hacia arriba o hacia abajo en función de que nos quede mucho mejor ahorita lo voy a subir hacia abajo y le voy a dar intensidad acá o le puedo bajar intensidad también de la luz si no queremos conducir con ese acrílico ahí solo presionamos este botón y vuelve a esconderse ese acrílico bastante bonito bastante novedoso para un vehículo de este segmento todo esto es de plásticos suaves allá tenemos otro de los seis parlantes y lo que más me gusta y lo que quiero destacar bastante de este vehículo es este panel de instrumentos que es bastante bonito y se parece mucho a el tablero de instrumentos de un Audi R8 tiene este agarrador acá y le queda bastante bien y es bastante sólido esta parte de acá si tiende a hacer algunos crujidos no mucho pero si lo hace cuando va caminando el vehículo y puede que la experiencia no sea tan buena con eso otra de las cosas que no me gustan es en este momento ustedes lo están apreciando que el sol está pegando en esta área de acá y no está tan fuerte pero si se dan cuenta no se aprecia muy bien lo que está en la pantalla y eso puede ser a veces un poco frustrante porque quieres ver información de lo que está acá ahora por ejemplo la hora que solo aquí se despliega aquí está la fecha o de el teléfono también que estás utilizando o de la radio que estás sintonizando todo ese tipo de información pues no se puede ver cuando estás desde mi ángulo que estoy viendo en este momento no se lo aprecia por el reflejo de la luz este es el costo que pagamos por tener este tablero tan bonito como es este tenemos este material acá que es bastante brilloso y es de cuidarlo bastante muchas personas se quejan de este tipo de materiales porque se raya rápido puede ser cierto pero si lo cuidas yo creo que no en este caso está bastante bien conservado no tiene rayones y está bastante bien y le queda genial se ve muy bonito muy elegante muy moderno y definitivamente único porque no he visto en otro vehículo un tablero con el diseño tan bonito como lo tiene este seguimos analizando estos botones que parecen sacados de un avión y en el centro bien ubicado tenemos el botón para luces de emergencia que lo podemos apagar o encender ya sea subiendo el botón o bajándolo estos funcionan de la misma manera y tenemos también este que es para el bloqueo de las puertas bloqueamos las puertas y aparece un led rojo para indicarnos que están bloqueadas las puertas porque si se dan cuenta en la puerta como tal no tiene ningún botón físico ni aquí ni aquí ni en ningún lado que se pueda utilizar para poder abrir o cerrar la puerta manualmente es mediante este botón solamente aquí tenemos dos en blanco tenemos estas salidas de aire acondicionado que esta parte en particular se parece como les digo mucho al Audi R8 se pueden abrir y cerrar individualmente que eso está bastante bien también al igual que la del copiloto que está por allá algo que no me termina de gustar de los sistemas de entretenimiento de esta época de Peugeot y también de Citroën es esta parte de acá precisamente el radio y los botones para comandarlo porque son algo confusos incluso utilizando el vehículo bastante no terminas de aprender cómo utilizarlo y vamos a analizar para qué sirven todos los botones este es para sacar el disco que nosotros tenemos acá aquí podemos insertar un disco y lee MP3 con este botón podemos encender o apagar el radio también podemos subir o bajar el volumen acá tenemos el modo va a cambiar a las distintas funciones que podemos ver en esta pantalla por ejemplo acá estoy viendo la información del teléfono que es lo que te ha conectado ahorita acá estoy viendo nada más la hora y la fecha y acá estoy viendo información sobre el viaje que estoy teniendo en este momento cuánto me queda para que se quede sin gasolina cuántos litros estoy consumiendo cada 100 kilómetros y cuántos kilómetros he recorrido por acá arriba tenemos la temperatura exterior que está en grados celsius y volvemos otra vez a la información esta información puede cambiar también si tenemos la radio va a aparecer acá la información de la radio acá tenemos el modo dark que si lo presionamos se va a apagar la pantalla y eso es para que no nos moleste si no queremos que nos moleste la podemos apagar totalmente o lo podemos encender tenemos tres modos eso es lo mismo que teníamos también en el Citroën que probamos que les voy a dejar acá el link para que puedan ver ese video también tenemos acá source este es el modo que vamos a cambiar por ejemplo tenemos el teléfono tenemos la entrada auxiliar y tenemos la radio también tenemos este botón de band y este me va a permitir poder cambiar a los presets de banda 1 o presets de banda 2 para poder tener más presets en total serían 12 con este botón que tiene una nota musical vamos a tener la ecualización y esto es comandado por estas teclas de acá todo se navega por estas teclas entonces lo presionamos y podemos subir el balance o cambiar el balance a la izquierda o la derecha el volumen automático esto es para activar que se suba el volumen cuando el vehículo está caminando a mayor velocidad o no lo podemos desactivar también podemos tener ecualizaciones también que vienen ya de fábrica podemos ajustar los graves o sea los bajos y los altos y aquí en este botón de lista tenemos lista de emisoras que encuentra el vehículo cuando estamos en un lugar tal vez que no conocemos las emisoras estos botones son bastante predecibles lo único que hacen es poder navegar sobre los presets que nosotros tenemos guardados de la radio también tenemos este botón que es para salir de cualquier área del menú que estemos navegando y este es para entrar al menú que lo navegamos con todas estas teclas derecha, izquierda, arriba, abajo y ok también con estos podemos adelantar canción o cambiar de estación de radio entonces nos vamos a ir al menú en el menú tenemos cuatro opciones tenemos funciones de audio, nos vamos a ir rápidamente aquí con ok tenemos preferencias de banda y bueno eso es todo lo que tenemos acá y nos vamos a ir hacia atrás tenemos funciones de ordenador a bordo, le damos ok y tenemos introducir distancia hasta el destino diario de las alertas y bueno esto realmente no sé qué utilidad tenga porque pues no he visto que tenga gps ni navegador este vehículo pero me imagino que esto es como para ir calculando cuántos kilómetros nos quedan y hacernos una idea y que el vehículo nos vaya diciendo si ya vamos a llegar o no a nuestro lugar de destino entonces está curioso y puede ser funcional para alguna persona tenemos personalización y configuración aquí podemos definir los parámetros del vehículo vamos a ver, acceso al vehículo ayuda al estacionamiento esto funciona cuando tenemos encendido el parabrisas y nos conectamos en retroceso o en marcha atrás va a limpiar el parabrisas trasero para que podamos ver de mejor manera eso lo podemos activar y lo podemos desactivar alumbrado y señalización aquí podemos tener alumbrado de acompañamiento esto deja las luces encendidas obviamente cuando es de noche y lo puedes ajustar a 30 segundos o más cuando tú quieras cuando vas a un lugar oscuro eso está bastante bien luces diurnas también puedes activarlas o desactivarlas y esas son los faros de los luces bajas se convierten en luz de día puedes activar y desactivar desde acá también acceso al vehículo aquí podemos configurar que con el botón del control podamos abrir con un toque todas las puertas o con un toque solo la puerta del conductor podemos configurar la pantalla aquí lo podemos poner en video normal o lo podemos poner en inverso hay personas que pueda que les guste más de ese modo naranja o personas que les guste más el modo normal y podemos también regular la densidad a la que queremos ver esta pantalla también de un modo bastante curioso mientras más fuerte está el sol va subiendo como lo están viendo ahí el gráfico de ese sol y cuando le damos a que queremos menos luz el sol va ocultándose bastante curioso regresamos al menú tenemos acá en elección de las unidades podemos tener litros cada 100 kilómetros millas por galón kilómetros por litro de este lado y aquí tenemos los grados cual queremos celsius o fahrenheit y esto es para lo que nos aparece acá arriba la temperatura exterior tenemos acá también la elección del idioma tenemos varios idiomas acá en los cuales podemos escoger en este caso tenemos el español y regresamos acá al menú tenemos también configuración de bluetooth para llamadas y también para audio aquí podemos tener la configuración de bluetooth conectar o desconectar un aparato consultar los aparatos emparejados suprimir un aparato emparejado esto es para eliminarlo y efectuar una búsqueda de bluetooth también podemos buscar nuestro teléfono desde acá y podemos hacer una llamada definitivamente también una vez está conectado el teléfono bluetooth entonces desde acá ya podemos con este botón de source ya nos va a habilitar para poder escuchar nuestra música que tengamos en nuestro teléfono y bueno eso es todo lo que podemos hacer con esta pantalla y este menú de acá como les digo no me termina de convencer el estilo de los botones pero es la manera en que se presenta otra cuestión que no me gusta es que en la noche cuando esta área de acá está apagada el área acondicionado también están apagados todos los botones o sea no se ilumina nada de aquí solo se ilumina el radio y esto se queda apagado y eso no mucho me termina de convencer porque a veces quisiera uno que es pues ver para poder utilizar alguna de esas teclas accionamos esta perilla que es para encender el aire acondicionado entonces aquí ya va a encender las dos pantallas LCD que tenemos acá y lo que nos va a indicar es la temperatura la cual está a cada lado porque tenemos un sistema de aire acondicionado de doble zona que significa eso que podemos tener una temperatura de este lado y otra temperatura de este otro lado por ejemplo acá lo voy a poner en 14, 15 grados y aquí lo puedo tener en lo más bajo o lo puedo tener más arriba como lo estoy diciendo ahorita que voy a 18.5 grados y lo podemos tener así de esa manera si lo ponemos en mono significa que aquí los dos los voy a poder controlar desde uno eso está bien cuando viajamos solos y tenemos este botón que es para reciclar el aire o sea que entre el aire desde afuera o que se quede el aire aquí adentro nada más aquí podemos desempañar el vidrio delantero con este desempañamos el vidrio trasero y aquí están las diferentes zonas aquí es para el área de allá y desempañar el vidrio acá tenemos para que salga el aire por estas áreas de ventilación y este de acá es para que salga en las piernas aquí tenemos la velocidad como les había dicho del ventilador que la podemos ver con estos diferentes LED en qué velocidad se encuentra es un sistema que funciona bastante bien no es tan ruidoso y pues se enfría bastante bien si seguimos por acá tenemos la palanca de velocidades bastante bonita que tiene este cromo que es plástico pero está bastante bien se siente sólido y esta parte de acá que es suave comanda una caja de velocidades de 6 cambios con modo sport y modo winter este modo winter hace que la caja salga en segunda en lugares donde hay nieve es bastante sencillo de utilizar esta palanca de velocidades no tiene ningún botón para accionarlo simplemente lo hacemos hacia la derecha y bajamos aquí a retroceso aquí ya se activan los sensores de estacionamiento es bastante divertido la verdad como aparece esto acá esto me está indicando que están activos los sensores de estacionamiento y bueno lo voy a probar en este momento para que ustedes lo puedan ver cómo es que aparece funciona bien aquí ya me apareció un vehículo que está ahí atrás me voy acercando un poquito más se van poniendo más líneas y aquí ya me apareció este que ya estoy demasiado cerca del vehículo esa es la manera en que funcionan los sensores de estacionamiento de este vehículo tenemos acá también neutro y drive esto se ilumina bastante bien en la noche también y podemos pasarlo al modo manual bueno lo pasamos al modo manual aquí en la pantalla central como les había dicho ya nos aparecen los cambios y lo hacemos hacia arriba para cambiar a segunda tercera cuarta quinta y hasta sexta velocidad que tenemos acá tenemos acá el modo sport cuando lo presionamos entonces acá en la pantalla aparece a la par de la de una S pequeña lo vamos a desconectar y también aparece un copo de nieve cuando lo ponemos en modo snow o modo invierno modo winter como lo llaman ellos lo vamos a poner entonces en parking y tenemos por acá el freno de mano electrónico que para quitarlo y ponerlo es de una manera lo ponemos se activa y se ilumina una luz roja como lo acabamos de ver en este momento de hecho sea de paso este me gusta bastante porque a veces uno se le olvida quitar el freno de mano ponerlo y cuando pones en parking y apagas el vehículo automáticamente se acciona el freno de mano y eso está bastante bien de igual manera lo hace si lo pones en drive y comienzas a caminar el vehículo automáticamente va a quitar el freno de mano electrónico y eso está bien porque se acuerdan probamos la Volvo XC60 que está allí y esa también tiene freno electrónico pero es así todo el tiempo tienes que quitarlo y ponerlo por ti mismo no lo hace automáticamente como si lo tiene esta y eso está bastante bien tenemos acá una toma de 12 voltios que está en una ubicación un poco extraña pero está ahí tenemos estos portavasos que están bien que tenga dos portavasos acá en el frente pero son bastante pequeños realmente no cabe en una bebida ni mediana solo bebidas pequeñas pero está bien que lo tenga otra cosa que no mucho me gusta de esta área de aquí ya vamos a ver para qué sirve este botón es que tenemos un apoyabrazos que estamos bastante bien todo esto está bastante levantado y eso te hace sentir que estás en un vehículo deportivo bastante bien la verdad pero lo que no me gusta es que se abre hacia un lado nada más tenemos bastantes amenidades una de ellas es que tenemos aquí el auxiliar y tenemos también una entrada de USB o sea que también podemos escuchar música por medio de USB tenemos acá un pequeño portaobjetos que esto sí está afelpado y tenemos un lugar aquí donde llevar objetos que es enorme enorme de verdad enorme que está iluminado para que se hagan una idea voy a meter mi mano y es bastante profundo la verdad y esto está refrigerado en eso yo creo que ahí se quita el error de haberlo hecho que se abra nada más de un lado se olvida al ver la practicidad que tiene esta área de aquí y todo lo que puede hacer pero sí no es tan conveniente si lo quiere abrir la persona que va de este lado o sea el copiloto volviendo a la parte de centro este botón lo que hace es abrir la cortina para poder ver el techo panorámico que tenemos en este caso que es muy grande lo vamos a accionar y se abre bastante rápido también la verdad se abre bastante rápido y permite entrar mucha luz a la cabina de este vehículo es enorme ya se dan cuenta que ilumina muy bien la cabina de este vehículo y vamos a cerrarlo porque hay bastante sol y esto lastimosamente lo digo así yo porque estoy en el asiento del conductor no lo disfruta el conductor ni el acompañante más si lo disfrutan los que van atrás y lo vamos a ver en un momento cuando estemos en la parte de atrás aprovechando que estamos acá vamos a ver esta área de aquí que tenemos unas viseras con espejo de vanidad más no tiene luz la del copiloto y también la del piloto tampoco tiene luz tiene un espacio acá para guardar algún documento o algo acá tenemos un portalentes más no un agarrador y adentro tiene una esponja para que no cerraen los lentes tenemos acá agarrador con acción suave y aquí en el centro tenemos el micrófono para el bluetooth y tenemos la floponera principal con luz de mapa para piloto y para copiloto la luz general la podemos encender desde acá aquí tenemos una pequeña pantalla también que me está indicando que no tengo puesto el cinturón cuando hay una persona sentada de este lado también me lo dice saben dar cuenta que tiene mucho que ver con el citroen que probamos hace el mismo sonido que es bastante molesto la verdad cuando no te pones el cinturón y no lo deja de hacer y es más se incrementa el sonido si no te pones el cinturón es bastante bien para la seguridad pero yo creo que es un poquito molesto a veces eso tenemos acá un espejo electrocrómico que si le pega la luz de un vehículo atrás se va a opacar tenemos una guantera que su acción no es suave y aquí encuentro la razón por la cual esta área de acá es bastante versátil y bastante grande y eso es porque la guantera de este vehículo aunque es iluminada es muy pequeña tenemos este plástico acá que ocupa la mayor parte de la guantera y es solo este espacio que tenemos para guardar objetos tenemos acá un porta tarjetas y otro pequeño portaobjetos ahí para guardar cosas y desde aquí también podemos desactivar la bolsa de aire del copiloto al igual que el Citroën que habíamos probado que es primo de los Peugeot esto es plástico duro acá tenemos un portaobjetos bastante pequeño también y las mismas condiciones de la puerta del copiloto que habíamos visto en la puerta del piloto los cinturones pueden ser ajustados hacia arriba y hacia abajo una de las particularidades que tiene este vehículo también es que es bastante seguro porque tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis convirtiendo este vehículo en un vehículo bastante seguro se me olvidaba mencionar que haciendo hacia abajo esta perilla podemos plegar los retrovisores laterales y si volvemos a presionar se despliegan aquí tenemos el sensor de temperatura ese pequeño punto que está ahí es el sensor de temperatura ubicado en el retrovisor del copiloto estas ventanas ayudan bastante a la visibilidad y esto también lo vemos en varios Peugeot y también lo vemos en Citroën ok eso es todo por la parte de enfrente y nos vamos a ir entonces hacia la parte de atrás para seguir viendo el tour de este vehículo en el panel de las puertas traseras vamos a encontrar los mismos materiales de plástico suave acá tenemos un agarrador metálico que está bastante bien esta tela que es bastante acolchada también igual que la que tenemos adelante encontramos también esta inserción cromada que es plástico también pero es cromada y bastante bien tenemos un portaobjetos acá que puede ser un portavasos también otro de los seis parlantes y tenemos acá algunas particularidades bajo la alfombra de ambos lados tenemos estos lugares donde poder llevar objetos es bastante práctico la verdad tenemos definitivamente anclajes isofix y esta es la manera en que se ve asiento trasero vamos a ingresar recuerden que este asiento está puesto en mi posición de manejo yo mido 187 y me queda bastante espacio es bastante cómodo cabe mencionar que no tenemos ningún túnel de transmisión ni de escape acá entonces es bastante cómodo realmente acá atrás contamos con un portaobjetos y tenemos también salidas de aire acondicionado eso está bastante bien pero lo mejor es definitivamente el techo panorámico que vamos a abrir en este momento es bastante grande permite el ingreso de luz acá y se siente realmente muy bonito ha de ser bastante bonito viajar en este lugar viendo todo el cielo viendo en la noche puede ser estrellas puede ser algún bonito atardecer o como en este caso que está comenzando a llover podemos ver también la lluvia aquí y puede ser un viaje muy bonito y muy relajante para los acompañantes que vayan en la parte trasera tenemos portaobjetos acá de los dos lados de los asientos y también en el suelo de este lado tenemos otro portaobjetos como lo teníamos del otro lado tenemos aquí agarradores de ambos lados con acción suave y la iluminación está lateral porque definitivamente no la podemos tener aquí la tenemos lateral para los dos lados y de este lado también un agarrador de acción suave con colgador para ropa de ambos lados también en la parte del centro tenemos un apoyabrazos que cumple muy bien su función porque se queda como a mí me gusta que se quede en la parte central o sea si funciona muy bien es cómodo y tenemos dos portavasos que son más pequeños aún que los que tenemos allá en el frente aquí tenemos un paso para llevar algo que sea largo y que pueda venir desde el área de carga hasta acá aquí tenemos otra luz interior que la podemos encender manualmente o la podemos encender también cuando se abran las puertas podemos ver el cobertor del área de carga y vamos a ir en un momento a eso y déjenme decirles que el respaldo es un poco duro porque tenemos este apoyabrazos aquí pero en cuestión de mis piernas voy bastante bien tiene la cabeza central también entonces no tengo mucho conflicto con eso pues es bastante más cómodo que otros vehículos que he probado la espalda yo creo que sí sería un poquito castigada en un viaje largo por el hecho de que sí es bastante duro por esta parte de acá tenemos esta otra ventana que permite entrar luz y lo hace ver mucho más amplio la cabina de este vehículo aquí podemos ver la perspectiva del tablero de instrumentos que me encanta me encanta es de los que más me ha gustado de un vehículo realmente me gusta mucho se me olvidaba mencionar que las puertas tienen también luz de cortesía como lo podemos ver acá para iluminar el suelo cuando es de noche vamos a abrirlo con este botón que está acá aquí lo vamos a ver de mejor manera este es el botón y aquí sube con el cubre objetos tenemos iluminación acá y también la teníamos de este lado aquí solía estar una linterna o un faro que viene también de agencia que también iluminaba y la podíamos extraer en este caso ya no la tenemos para poder auxiliarnos en alguna emergencia aquí tenemos una toma de 12 voltios tenemos bastantes ganchos para poder agarrar algún objeto tenemos acá los anclajes isofix y aquí en esta configuración que lo tenemos podemos llevar hasta 50 kilogramos ahí lo tenemos con un gráfico en plástico lo podemos ver ahí pero podemos configurar esto de varias maneras les voy a mostrar como primero que nada vamos a abrir esta parte de acá se abre y queda de esta manera entonces aquí tenemos la opción de llevar algo acá que no pese más de 50 kilogramos y llevar algo acá abajo también pero podemos ponerlo de varias maneras una si queremos trabajar podemos ponerlo así y tiene unos clips que traban aquí les muestro los clips y se queda de esa manera para que podamos tener espacio aquí de trabajo y tenemos acá otro pequeño portaobjetos es bastante la verdad muy muy práctico aquí tenemos otro portaobjetos tenemos acá en el suelo una llanta de repuesto que esto es otro de los puntos muy buenos que tiene este vehículo este aro es igual a los aros que miramos aquí o sea que si pinchas llanta no te vas a ver feo con una llanta de esas temporales tenemos todo el auxilio completo y aquí viene la parte interesante como les había dicho podemos mover esto de varias maneras podemos removerlo y podemos ponerlo un poquito más abajo y aquí como lo podemos ver en el gráfico ya aguanta hasta 100 kilos y lo vamos a quitar y lo podemos poner incluso hasta abajo y tenemos un gran espacio para llevar cosas otra de las cosas que me gusta es que podemos desde aquí tener la oportunidad de bajar los asientos y tener el área de carga si ponemos este fondo un poco más arriba entonces ya queda el área totalmente plana y de esa manera podemos llevar muchos más objetos bastante completo y la verdad muy práctico el baúl de este 3008 también tenemos un pequeño agarrador aquí para poder bajarlo de mejor manera y lo tenemos del otro lado también ok lo que nos falta ver es el motor que impulsa a esta pequeña camioneta como les había mencionado ya es un motor 1.6 de 4 cilindros con un turbo cargador y aquí les estoy dejando las especificaciones el capó es asistido por esta varilla que está en esta parte de aquí y este motor como les decía es fabricado por BMW y está puesto en los Mini Cooper S y también lo vemos en esta versión de Peugeot 3008 por acá tenemos el depósito auxiliar del radiador por acá tenemos el depósito para el agua de los limpiabilizas por allá el líquido para el timón hidráulico por acá tenemos la varilla para medir el aceite del motor aquí el líquido de frenos aquí tenemos la batería y aquí están los fusibles que están en el motor un motor bastante rápido bastante eficiente bastante económico para la potencia que tiene y es adecuado y correcto ok entonces vamos a hacer la prueba de manejo de este Peugeot 3008 Premium 2011 las primeras impresiones son muy buenas o sea es un vehículo bastante cómodo y se siente muy sólido la verdad esa es la manera en la que entra una llamada para que ustedes lo puedan ver tiene ese sonido y pues ahorita no lo voy a responder pero que si se va a responder lo puedo hacer desde este botón de aquí como les decía el vehículo es bastante cómodo y acá tenemos el sonido particular de Peugeot y que también está en los Citroën que les decía lo voy a dejar que suene un poquito para que ustedes logren escuchar que llega a ser un poco molesto realmente pero es por cuestión de seguridad ahora para que nosotros nos pongamos el cinturón de seguridad me lo voy a colocar en este momento ok listo pues es un vehículo bastante ágil es una camioneta que tal vez no tenga mucho despegue al suelo pero el hecho de que sea angosta la hace que parezca que fuera inestable y de hecho si lo fuera de no ser porque este vehículo tiene un quinto amortiguador que no está como nosotros estamos acostumbrados a ver un amortiguador de esta manera vertical o a veces horizontal sino que está así y va en la parte de atrás el propósito de ese amortiguador es precisamente que el vehículo siempre esté estable en las vueltas aún así estés dando una vuelta muy rápido el vehículo no se va a tambalear hacia ningún lugar y eso está muy bien ahorita vamos a probar la aceleración de 0 a 100 de este vehículo vamos a desconectar el control de estabilidad y lo vamos a poner en modo sport y vamos venía un pick up que quería alcanzarme pero estamos yendo ya hasta 110 km por hora y aquí aprovecho en las curvas para mostrarles que a una buena velocidad el vehículo casi pues no tienes la necesidad de frenar mucho por el hecho de que es sumamente estable el vehículo es sumamente estable si a eso le agregamos es que también tenemos esta particularidad del head of display que lo vamos a desplegar ahorita se vuelve un vehículo que pues pareciera deportivo realmente porque tiene buenas prestaciones es un vehículo familiar pero te invita disfrutarlo porque las curvas las puedes agarrar bien puedes acelerar bastante rápido la verdad yo estoy muy contento de manejar este vehículo de diario porque tienes la practicidad de un vehículo familiar con muchas curiosidades que no tienen varios vehículos y si a eso le agregas que el tablero de instrumentos es muy bonito es único realmente este es un lugar muy agradable donde estar tal vez no tengamos los mejores materiales los mejores acabados pero se siente muy bien estar aquí te invita a seguirlo manejando en cada momento y como les digo es casi una conducción deportiva me atrevería a decir tiene extensiones también el volante que tal vez aquí no se vean porque tiene este forro que le puse pero si es un manejo deportivo tal vez en otras versiones que no tengan este motor turbo que utiliza el Mini Cooper S no se sienta tan rápido tan ágil como lo es este pero en este caso con este tren motriz yo estoy más que satisfecho yo sé que este vehículo lo disfrutarían muchas personas entusiastas incluso de vehículos porque no necesitan un vehículo deportivo tal vez no se vea tan deportivo desde afuera pero estando aquí es otro tema porque si se siente uno en un vehículo pues bastante deportivo incluso con la altura de la palanca de velocidades me hubiese gustado probar la versión manual de este vehículo porque también está la versión manual en términos generales es un vehículo bastante ágil bastante rápido bastante cómodo tiene todas las particularidades que te gustaría tener en un vehículo y más que eso es un vehículo bastante familiar y lo único que tal vez no destaque es que no es tan elevado al suelo considerando que es un vehículo tipo camioneta existe una versión en la cual solo tiene un portavasos y es porque acá tiene una perilla para poder utilizar un grip control le llama Peugeot y eso utiliza el sistema de control de estabilidad para que puedas pasar por terrenos malos no se vuelve un 4x4 no existe una versión con tracción en las cuatro ruedas todos son tracción delantera como lo es este pero tiene la opción de poder utilizar como les decía el control de estabilidad para salir de lugares difíciles otro punto a favor es de que para la potencia que tiene este motor es bastante económico hace aproximadamente 42 o incluso podría ser hasta 45 kilómetros por galón utilizándolo en modo normal no en modo sport como lo estamos haciendo en este momento se desplaza bastante bien en todo régimen tiene un poco de turbo lag desde las mil revoluciones a las 2500 es donde se activa ya el turbo pero yo creo que la mayoría de personas no lo va a notar ok ese ha sido el tour de esta Peugeot 3008 model 2011 esta es la versión premium y espero les haya gustado pueden suscribirse a este canal de modo sport plus darle a la campanita de notificaciones para que sepan cuando he subido un video nuevo y también dejen sus comentarios estén atentos porque pronto viene el tour de esta Kia Sportage 2017 estén en sintonía entonces de modo sport plus hasta la próxima